Gracias, mamá, por tu tiempo. Gracias por enseñar a la gente a ahorrar y ayudarles a que no pierdan su energía. Mamá, gracias por enseñarnos que el mejor regalo es el que das tú a los demás. Algún día iremos con vosotros. Gracias por cuidar a nuestros animales y a nuestras plantas. Queremos que crezcan muy sanos. Gracias. Habéis sido muchos y habéis ayudado a mucha gente. Así que gracias por pensar en el futuro. Porque de mayores seremos voluntarios. Pero ahora queremos seguir siendo niños. A todos nuestros voluntarios y voluntarias, gracias.